vamos a iniciar nuevamente otro video a la altura de la troncaje del norte vamos con rumbo hacia Chalatenango, en este video vamos a montarle lo que es lo que es Acupa aquí el día viernes día viernes 13 de enero del año 2023 para los que recuerdan vean cómo hay sobre esta parte de acá aquí les estamos mostrando al kilómetro siete y medio de la troncal del norte aquí no puedo sacar la cámara no me arruina es una cámara estabilizada tiene motores eso lo llevamos así vamos en un bus y el bus va rápido este es en el bus que vamos vamos con rumbo hacia Chalatenango y allá el volcán de San Salvador vean cómo se ve y 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 aquí la troncada es conocida por la venta de repuestos usados de vehículos y 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 aquí estamos ya en el municipio de Apopa vean cómo se encuentra Grupo Solid se llama esta es la carretera de oro vean y 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 espero que les guste el video si les gusta pues regálame ese me gusta comparte los videos en sus redes sociales ahora aquí llevándole el municipio de apopa y este es un canal de televisión y también estable el canal 29 de apopa y y así se encuentra en el 2023 aquí un saludo para todas personas que tuvieron el centro escolar y esta es la parte más céntrica de apopa vean y y y y y y y y y la entrada del centro de la ciudad con cuidado vamos a carlos ahora nuevamente a los microbuses ya le están apoyando a cobradores esta zona coste y aquí la ruta que viene del oriente, perdón, del norte del país y la vamos a finalizar en Aguilares y aquí el río sucio buscando su rumbo hacia el río Lempa vamos a ver hasta el próximo video, saludos, bendiciones, muchísimas gracias